Sí, sí, Miguel Chaparra Vives dentro de mí, en el alma lo siento Me alimento de ti, no te aparto un momento Para amarte nací, te escapaste de un cuento Que de niño aprendí, te esperaba y no miento Vida, yo te amo más que el aire que respiro Tengo el corazón abierto, sin ti yo no vivo Vida, yo te amo más cuando yo más te miro Solo mágicos momentos de ti yo recibo Vives dentro de mí, en el alma lo siento Me alimento de ti, no te aparto un momento Para amarte nací, te escapaste de un cuento Que de niño aprendí, te esperaba y no miento Vida, yo te amo más que el aire que respiro Tengo el corazón abierto, sin ti yo no vivo Vida, yo te amo más cuando yo más te miro Solo mágicos momentos de ti yo recibo Vida, yo te amo más cuando yo más te miro Vida, yo te amo más cuando yo más te miro Solo mágicos momentos de ti yo recibo Vida, yo te amo más cuando yo más te miro Solo mágicos momentos de ti yo recibo Vida, yo te amo más cuando yo más te miro Vida, yo te amo más cuando yo más te miro Tengo el corazón abierto, sin ti yo no vivo Vida, yo te amo más cuando yo más te miro Vida, yo te amo más cuando yo más te miro Solo mágicos momentos de ti yo recibo Vida, yo te amo más cuando yo recibo